buen día buenas tardes o buenas noches depende de construir este vídeo hoy les vuelvo a traer un día más un nuevo resumen acerca un refuerzo hoy le tocó a agustín paz el décimo octavo en este caso un extremo de 24 años que llega libre por un año justamente después de jugar el temperley que la operación cuenta con una opción de compra por la mitad del pase eso que no llega al tender porque si no viene la préstamo capaz el pase es de él no lo sé bueno es diestro mide 181 tal de alto para ser extremo y sólo jugó el gasolero pero además tuvo un paso por la selección del ascenso como es el caso de mati vergara y por lo que pude leer por opiniones acerca de hincha de temperley es un muy buen extremo que es muy rápido que tiene muy buenos centros que es llegador que de última temporada jugó 16 partidos 262 minutos sin goles sin pase gol es verdad que está yo perdí un poco terreno porque su lugar estaba kruger bueno el animal lópez está en ataque también ahora no estaría saliendo el extremo que jugaba por su lado pero sé que fue más importante obtuvo más minutos y el total jugó 30 partidos 930 minutos un gol que fue un gol muy importante por lo que leí contra ferro en un momento de temperley dos pases de gol y dos amarillas paz es una apuesta del lobo que lo tuvo mucho lugar el temperley como dije antes que es muy bueno en los centros que es muy rápido y con la parte de los pies también que tiene un vuelo uno contra uno que le pega fuerte y bien desde afuera del área que genera muchas faltas eso me llama atención y que a mi gusto debería pisar un poco más el área rival bueno a nivel personal me parece un buen refuerzo hace falta extremos si los a tener muy en cuenta ortega por ejemplo que no fue la pretemporada en hindú siento que hace falta un agustín paz también tenés a valbuena tenés a pastorelli que es un poco más defensivo tenés a manga escobar tres opciones pero hace falta un estilo como paz un poco más rápido un poco más directo los acopio de ustedes me gustaría leer los comentarios como siempre voy a estar leyendo sus opiniones así que nada que tengan una linda semana nos vemos la próxima y les mando un abrazo del negro y Gracias por ver el video.